Bueno, estamos en un nuevo video, vamos a jugar el partido contra otra vez el César. César, habla fuerte, ¿ok? Y como... Sí. Como pueden ver ya... Ya hablo fuerte, pues. Bueno, como pueden ver ya metí gol. Vamos. No se preocupe, le voy a ganar. Está perdido en el destino. Yo... Miren, que malo. Miren, o sea... Como ver, nadie es tan malo. Ni mi propio perro es tan malo. Ojalá. A ver, pues. Entonces seguiremos con el video. Eh, como les decía. El pronóstico de tiempo dice... Déjenme me chupo el dedo. Muerte súbita o empate. Vamos a hacer que eso no pase. Pues sí, porque yo voy a ganar. Se daría, quítala, por favor. Perdemos mucho tiempo. Ay, ahorita. Pues... Es que si no, no va a durar... Va a durar mucho el video, mijo. Tienes que aprender. A ver. Pues en esto, ya... Como... Como vieron en los videos pasado... Me está ganando, pero... Esto va a ser lo contrario. Todavía lo admitió. No. Como pueden ver, apenas la tocó y la salvó. Soy iluminati porque se... Soy iluminati porque se la quité en la... En la mitad de su cancha. Como pueden ver, deja de decir como pueden ver. Sí, sí, qué golazo. Se lesionó solo. No, es que estoy tomando. A ver. Se la quita. Debolea. Se la quita. ¡Le tira! Good. A ver, a ver. Este video lo subiré en dos... En dos partes porque... Si no, tarda mucho en subirse. ¡Uno! En los comentarios pongan cuál fue el mejor gol de todos. Ajá. Aunque no vieron el mío. Aunque se la... Él quería... Él quería meterme gol con el portero. Y se la quita al portero y le tiré. Desde media cancha. ¿Me tiró? Sí. ¿Es mentiroso? Sí, sí. ¿Es salaria? No, Aria. ¿Quisieras? Le tiré con el gato. No. No seas mentiroso. ¡No! ¡No! ¡No, no, no! Y díganle que se compre el Killzone. Y díganle que se compre el Destiny. Destiny es al lado. El Destiny... ¿No está en fila? El Destiny quiere que compres un... Quiere que... Quiere que compres... ¡Ah! El... 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 El Uncharted. No. El Killzone. ¿Y el Killzone quiere que compres el Destiny? No. Porque el Destiny es el destino. Y quiere que compre Killzone. Está más chilo el Destiny. No. Nunca... Un dislike si el Destiny está más... Está más chilo. Y un like si el Destiny está más chilo. Ahora... Pues te va a ir mal. Pues me... Pues me van a... Un comentario si... 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 Pfff... ¡Ja! ¿Qué hice? ¿Qué hice? Y un comentario si les guste... Les... Les gustan igual los juegos. Como... ¡Gol! ¡Ay, no! Como... Ese fue el golazo. No. Porque ya no va a haber otro. Bueno, como les dije... Esta parte va a ser... Este juego va a estar dividido en dos partes. Porque si no... Pero también tenemos que... Bueno. Porque si no dura mucho. Ok. Y ojalá no te vuelvas a ir, ¿eh? A ver. Unos gol, obviamente. ¡Oh! ¡Eh! ¡Se metió! ¡Se metió la portería! Bueno... Bueno, nos vemos en el siguiente video. ¡Adiós!